El amor que tú me das es poco pero en fin Me conformo con creer que soy feliz Y te tengo que querer sabiendo que este amor se quedó años atrás o no existió Qué difícil es vivir con este amor Y te quedas hoy en paz para ti quien soy No podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo El amor que tú me das es como un día gris No te queda corazón, no te siento aquí En el juego del amor las cosas son así Un tramposo, otra mujer y una infeliz Qué difícil es vivir con este amor Te quedas o te vas para ti quien soy No podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos frases vacías Qué difícil es vivir con este amor No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos frases vacías 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 Gracias por ver el video.